hola buenos días amigos otra vez más aquí con un vídeo nuevo del día de hoy estamos nuevamente con un topaz GIA V6 1993 3.0 litros automático de hecho este GIA en México sólo salió automático en Estados Unidos se le llama Tempo y creo que no salió esta línea física que tiene el GIA salió como topaz pero con un V6 3.0 llamado Tempo y lo hacía Ford aquí en México realmente se supone que este GIA está avalado más que por Ford es un Mercury entonces tiene su tacómetro velocímetro medidor de gasolín medidor de temperatura lo que vamos a hacer en este momento tengo un problema que me ha estado dando lata que es cuando yo echo donde quiero echar a andar el coche se ve un tic de repente y de repente anda aunque no mueva ya aunque deje la llave girada en on soy el tic y dos tres segundos anda jala otras veces nada sólo soy el tic 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 entonces quiero hacer una especie de previo de reseña de cómo funciona estamos hablando de que aquí es el sistema de encendido más que de encendido del sistema de de puesta de funcionamiento de la marcha para que mueva el volante que hace que empiece a girar el motor haciendo las veces de cuando empuja uno el coche no se tiene que empujar para eso es la marcha para que pueda andar el motor y andando el motor la marcha se desconecta se suelta la llave y automáticamente la marcha se apaga la marcha sólo sirve para eso para iniciar el movimiento del motor pero esta marcha lleva un solenoide y una pastilla de ignición de encendido perdón no es de ignición pastilla de encendido entonces y aparte lleva un switch que es donde metemos la llante la llave entonces todo empieza metiendo la llave en un switch ok y ahí cuando giramos estamos listos para darle el on de hecho estamos ahí en encendido estamos en on lo que le vamos a dar es marcha una más que uso automáticamente cuando la soltemos se gira y esa cuando le das marcha se debe de pasa la corriente directamente a la pastilla de de encendido que no es más que un relevador bastante fuerte que recibe mucha mucho amperaje y resiste mucho amperaje para que para que pase esa gran cantidad de de amperaje de fuerza de corriente hasta la marcha para que para que tenga la fuerza suficiente para girar todo el motor más aún cuando está en frío entonces de ese relay o pastilla de encendido va directamente al solenoide cuál es el solenoide el que llaman algunos bendix y otros lo llaman automático que es como un tubito o como si fuera una marchita chiquita hija que está pegada a la marcha la marcha no es más que un motor entonces ese bendix lo que hace es hace las veces de que a la hora de que se enciende el bendix se conecta inmediatamente la corriente de la marcha pasa corriente a la marcha y en ese momento se energiza y gira y hace toda su funcionabilidad entonces aquí cuando se presenta un problema con este quiero que lo vean vamos a hacerlo para que lo lo podamos repetir estamos en on vamos a darle marcha ok estamos aquí en neutral se supone que neutral y en parking son los únicos dos lugares donde puede funcionar la ignición si yo lo quiero hacer en reversa vean como no hace nada no hay un tic tic vamos a hacerlo neutral oyeron vamos a hacerlo en parking se oye vamos a hacerlo en ray en ray no hay solo neutral y parking pero vean como se oye el tic tic ese tic tic señores es cuando se conecta quiere decir que la corriente si está pasando de aquí del switch está pasando directamente al relay a la pastilla de encendido y la pastilla de encendido está actuando y está mandando supuestamente corriente al solenoide de la marcha pero el problema es que el solenoide no está haciendo su función no está entrando entonces nunca va a conectar ni le va a pasar corriente directa a la marcha ese es el problema que tenemos en este momento entonces eso pasa cuando se oye ese tic 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 que significa que el problema ni lo tienes aquí en la en el switch ni tampoco está allá en el solenoide ahorita les enseño cuál es el solenoide entonces cuando no se oye ni ese tic tic estando en neutral o en parking significa que el problema está aquí hay un switch en este sector de la palanca que si no está en neutral o en parking no entra a la marcha nunca todo el sistema entonces si no está funcionando si no se da el tic tic quiere decir que o el problema está en el mismo relay o pastilla de encendido o está en un switch que lleva un conector que lleva la palanca de velocidad pegada a la caja de velocidades para que mande la señal y permita que esto se mueva que esto se mueva que se mueva todo el sistema de encendido ok en este caso no es el problema el problema es aquí que se oye el switch el tic tic pero no se no anda el motor y debería estar entrando la marcha entonces lo que vamos a hacer es voy a mostrarles voy a quitar la marcha seguramente el problema está en el solenoide yo esta marcha la cambié hace no la cambié hace cuatro años le di mantenimiento a la lleve a que le dieran mantenimiento y se me dijo que estaba muy bien un eléctrico de bastante confianza me dijo que estaba muy bien la marcha solo le cambió carbones y obviamente le hizo toda la limpieza entonces no el problema no es la marcha obviamente el Bendix no se le hizo mantenimiento de hecho no sé si se puede hacer lo voy a abrir ahora en otro video el Bendix pero por lo pronto lo que voy a hacer es quitarle la marcha completita donde viene el Bendix o automático y se lo voy a voy a desarmarle el Bendix para llevarme la pieza lo voy a comprar en AutoZone yo creo que ahí la tienen ya viene internet y si no la pido por internet este Bendix o automático cuesta para este coche cuesta se utiliza en la mayoría de los coches de Ford de esa época del 88 al 98 entonces cuesta alrededor de 250 a 350 pesos lo voy a comprar se lo voy a poner nuevo porque seguramente es el original y ya por lo tanto tiene 25 años en este de antigüedad pues ya es justo que se lo cambie y mientras voy a estudiar voy a desarmar ese y voy a ver cómo está funcionando cómo está por dentro un Bendix si logro abrirlo y desarmarlo ok bueno pues vamos a ver ya vimos que no jala obviamente para repetir esta falla porque a veces me la hace y a veces no me la hace ahorita aparentemente la está repitiendo porque le desconecté un este vamos a ver que vean que desconecté para hacer que repetiera la falla miren ahí está el coche de frente y este que viene siendo al lado izquierdo si estás tú como chofer esta es la pastilla de ignición ¿ya vieron? tiene un cable que va directamente a batería y de ahí manda el otro directamente al Bendix y tiene también su corrector que va al switch en fin de este Bendix no de este Bendix este no es el Bendix esta es la pastilla de ignición de aquí va al Bendix el Bendix si se dan cuenta ahí está la marcha que tiene abajo en el filtro de aceite de la bomba de aceite pero ahí está la marcha y este chiquito que se ve esta es la marcha todo esto está abajo por aquí no se ve grande pero está grande y este chiquito es el automático Bendix le desconecté este conector que no más es macho hembra si lo ven de hecho está aquí y por eso es que me está haciendo el efecto que me estaba haciendo yo pensé que era cuestión de limpieza nada más le limpie y si mejoró porque se escurría aceite ahí pero este ahorita todavía me está haciendo la falla aunque ya no es muy repetitiva pero si me la está haciendo obviamente ahorita fue repetitiva que les mostré porque le desconecté esta parte y así nunca va a jalar hasta para cuando quieran este que su coche quede más seguro pueden utilizar esta o ponerle un cable aquí un puerto corriente en este para que nunca entre pero bueno ya lo veremos más adelante vean como tiene movimiento si se ve esto no debería ser normal pues el Vélix tiene un problema de hecho este Vélix está caliente está caliente pero bueno vamos a desconectarlo y para hacer esto lo primero que tenemos que hacer siempre es desconectar la batería ahorita está conectada porque la conecté para que precisamente pudiera yo mostrarles cómo se cómo se hacía cómo daba la falla pero ahorita le desconecto para poder desconectar esa pieza que les dije ese macho hembra tuve que desconectar la batería para evitar que vaya a hacer como se manejan ahí líneas de corriente que vaya a hacer contacto con algo de metal del motor y se haga un corto y para dañar la computadora entonces lo primero siempre es desconectar la batería entonces lo vamos a hacer vean ya tenía prácticamente el clope ok ya desconectada la batería ya no hay ningún problema pues vamos a quitar aquí hay dos tornillos al frente ahí en el mismo Bendix que son de conectores y uno de tierra que está acá abajo que va a la percasa que viene de la marcha entonces conecta esas dos y dos tornillos que tienen de conexión la marcha que son vamos a verlo por abajo ahí se ve muy bien la marcha marcha y Bendix o automático ok vamos a desconectar estos dos tornillos que se ven aquí espero que se esté viendo porque yo estoy medio son este y este ok y vamos a quitar este tornillo que a la vez es la sujeción de la tierra que viene de allá aquí pero este ya es el tornillo de sujeción de la marcha uno y este es el otro a ver si se ve si se ve ¿verdad? esta y con esos dos sale la marcha junto con el Bendix y ya me lo llevo allá y lo vemos por fuera ok vean ya estoy sacando un tornillo y acá está el otro hasta con la mano obviamente el peso de esta no me deja ¿ya vieron como ya está flojando? vean vamos a sacar este de una vez completo siempre que desconectamos ya la tierra ya nomás sacamos el otro con las dos manos ahí sí le voy a dar pausa al video ahí está el cable de la tierra que va directo a batería este cable va directo a batería caray ahora me está confundiendo bueno ahorita lo saco esta ya está floja ya nomás le quito estos dos tornillos con que van al Bendix que son la corriente que viene de la batería directamente al Bendix y el otro tornillo que es como que la conexión de la corriente que pasa directamente ya a la marcha para que esta jale y la tierra pues la da este tornillo que le acabamos de quitar este para que esta jale y mueva el volante que está en esta área ok pausa para quitar este tornillo los dos tornillos de la marcha utilicé una llave de media que se supone que ya todo esto es métrico así es que posiblemente utilicé una de que serán de trece milímetros o de media la que le quede dependiendo de como esté desgastado tu tornillo pero creo que este si es de media entonces ya más bien hicieron revoltura de métrico con sistema inglés pero bueno ok continuamos con los otros dos tornillos no 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 no